La Vuelta La Vuelta Lo estoy esperando hace tres horas Tenía cosas que hacer Lamento lo de tu mamá ¿Qué mirá? Caminá, caminá Es la última vez que te lo digo, cálmate Y si no te gusta ahí tenés la puerta Mientras tanto estás en mi casa ¿Eso lo entendés? Si vos querés nos podemos ir a casa hoy mismo Creo que ya fue suficiente, ¿no? Es que está rápido que salimos No te recomiendo quedarte acá No lo he pensado hacer tampoco No lo he pensado hacer tampoco No lo he pensado hacer tampoco Ay, te lo he pensado ¡Para, ángelotudo! ¡En esta casa! ¡La celo se respeta! ¿Entendés? Yo miro por arriba, lo sumo mientras lo retras Los días pasan negro, yo no me quiero atrás Tu cuenta billete, yo miro por arriba, lo sumo mientras lo retras